Baila, que no se acabe la noche, más baila. Re-tiktoker. Mira un poco, señora, acá tenés una idea limpia para hacer con tu román. Ahí estamos. Ya le estoy viendo todo a la mamá de Paty. Ay, no, no, den idea, chico. Quiero que ya Miriam tenga tiktok, chico. Así te da, señora. Y esto no es que la criaturada le hace, sino que ellos mismos inventan ya. Ay, baby, mirá la oreja, baby, le pasa huevo a nuestro camarógrafo. Ay, mi vida, baby, este tiktok me reúnta este challenge. Miren a la abuelita. Ah, no, mirá el natu. Tengo natu hace unos años. Pinto. No, digo, con toda esta onda, a eso me refiero. Ay, Dios, los mismos movimientos. Mejor que la Evo. Ella se acabó. No se mueve más que yo. Mateo, no es en el 2022. ¿Y qué? La abuela porota. Tiene otra. La abuela porota, sí. Mira, este es un clásico. Ay. La Ande. Es el mejor de todos para mí, ¿eh? Es yo, chicos. Mateo Uruguay cuando recibió la factura era Ande, baby. Nadie inesperado. Es un último, eh. Te amo otro tiktok, baby. Que me regué de mola. Que te dé para poder de toda la hora. Es lo más parecido a mi fin de mes. Es mi al osito, baby. Ay, mi, mi. Te rompo a ese osito. Ay, qué lindo. Hasta cobra vida los peluyes en estas temporadas, te voy a decir. La espada le parece así, baby. Ahí está. No, no, ya te digo. Estamos todos asenteados. Pero... Tenemos más tiktok, baby. No solamente la gente desde el exterior se pone la fila y hace maravilla. Y todo se produce todo así. En hambre preparan todo loco para hacer sus cosas. Acá también tenemos nuestras propias carayas. El Banana Challenge, baby. Carayas nacionales. Guarda, guarda con esto. Mati y Oscar son los más activos en tiktok acá. Ya te digo, mira. Ahí está, nato. Ahí está. Olvídate, tiktoker. Esto es, señores, arte. Por favor, le pida. No, chica. Esta es la profesora de ayer. Ya te digo, yo le salto al vallenato, pero por metro. Por favor, pongan el de pingo. Necesito que el país vea. Basta, basta de bullying, por favor. Vamos a bailar el churro de Oscar, baby. Esto no me va a fallar. Esto está lento, está lento, pero re quiero ver. ¿Quiere? Mira, qué presencia. Ah, no, ahí se va. Esperen, esperen. No vale así, baby. Ustedes callaron los guapos. Por favor. No sé el peor, Oscar. Lamentable, lamentable. No, después, esto salió el verdadero. Mentira. Salió mal. Nunca le salió. Nunca le salió. Nunca le salió y nunca le saldrá. No, 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 no. Ahí está. ¡Ah, no! ¡Aprenda! ¡Aprenda! ¡Olvídate! ¡Pura desjurancia! ¡Olvídate! ¡Pura desjurancia! Quiero que se caiga esa... ¡Espentacular! Quiero que se caiga por ella esa cortina verde ahí. ¿Algo? No sé, ¿qué me produzcas? Hay mucha producción ahí, chicos. ¡¡Oh! ¡Qué buena, que son! ¡Ah, de atrás, la, de atrás! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Es la pe, la pe, la pe fondo, baby! ¡Y tu lente de ron, chico! ¡Y tu lente de ron, chico! ¡Descomponiendo el TikTok! ¡Ah, no! ¡Ay, qué churro, baby! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Hombre, eh, Badú! ¡Chao, todos los gozos! Ahora es... ¡Listo! ¡Baila! ¡Que no se acabe la noche más! ¡Baila!